Until you give yourself, I do, to you, to you. Hey, ¿qué pasa compañeros? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien y de maravilla. Y pues como ya ven en el título de esta ocasión, cirugía ortognática versus Mewing. Muy fácil, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es la cirugía ortognática? Es decir, ¿qué es la ortognática? En este caso, bueno, la ortognática es una de las ramas en el cual quirúrgicamente, mediante la cirugía, se pueden corregir las deformidades dentocráneo-maxilofaciales mediante movimientos óseos maxilares y mandibulares para lograr el equilibrio perfecto entre todas las características faciales del paciente. Esto, pues bueno, lo dice el Instituto Maxilofacial, básicamente. La página, pues es www.institutomaxilofacial.com Y pues ahí, bajo una de sus pestañas, cirugía ortognática, pues se nos contesta sobre lo que es la cirugía ortognática, básicamente lo que les acabo de comentar. Y, pues, este tipo de alteraciones faciales que aparecen en la fase del crecimiento de los pacientes, ya saben, como cuando es un bebé, va creciendo un niño y los hábitos que llevan y todo ese rollo, y que al final de cuentas se estabilizan al final de la misma, ya cuando una persona llega hacia un adulto maduro, pues menciona que se puede, pueden causar problemas como la apnea del sueño, los trastornos de la ATM, problemas de maloclusión o falta de armonía esquelética, entre otros. Y pues, parecer lo que sería como la apnea del sueño y los trastornos de la ATM, pues serían como de los problemas que normalmente le acaecen a muchísimas personas alrededor del mundo, básicamente. Lo que la cirugía ortognática, pues ofrece es generar el equilibrio perfecto, es lo que menciona, ¿no?, seguro, de las deformidades de entocráneo maxilofaciales. Y pues, existen tres tipos de cirugía ortognática. Uno de ellos, pues es la cirugía del maxilar, es decir, ya saben, cuando hay personas que normalmente tienen una de las, como no se ha visto el prognatismo, básicamente serían problemas que hay acerca sobre el facial, perdón, el maxilar o maxilar superior, se le puede llamar, cuando normalmente el paladar no está muy expandido, no está lo expandido, lo ideal para que entonces los dientes no se acuñen y pues pueda desarrollar lo que sería esta parte del maxilar y a la vez afectar consecuentemente a la nariz. La cirugía de la mandíbula sería la segunda, el segundo tipo que hay de cirugía ortognática, donde las personas que normalmente no poseen una barbilla prominente o una jawline, una mandíbula también igual alineada y bien marcada, pues tienen como esos problemas, ¿no? Y esto es normalmente con las mordidas que están hacia adentro, es decir, que la mordida realmente no está bien a nivel de simetría entre los dientes y pues bueno, no se desarrolla muy bien ni lo que sería la mandíbula y también la barbilla. Entonces, la cirugía de la mandíbula, pues se especializa en esta parte y por último está lo que sería la mezcla de estas dos, la cirugía maxilomandibular o también llamada cirugía bimaxilar, en el cual, pues cuando el problema ya cae en las dos partes, pues se pueden arreglar, ¿no? Estos problemas al parecer. Y pues bueno, básicamente esto es lo que sería lo de la cirugía ortognática y pues ya, muchos se preguntarán, ¿vale? Entonces, ¿queremos algún ejemplo o no? Y para ello, estoy aquí y mostrar algunos de los ejemplos que te puede brindar el que tú tengas o te hagas una cirugía ortognática y pues con ello versus comparar hacia lo que sería Mewin y los resultados que también ofrece el realizar esta teoría impuesta por, postulada por el doctor John Mew. Vale, entonces aquí el primer ejemplo de lo que serían los resultados que te puede brindar una cirugía ortognática, ¿vale? Y aquí, como pueden apreciar, pues el cambio sí que se nota, pues al parecer se ve que corrigieron una parte aquí del maxilar, del maxilar superior, esto a la vez también impactó hacia la nariz, se puede notar esto y también que a la vez hicieron de un poco más prominente la mandíbula, en especial del área de la barbilla. Se puede notar y apreciar el cambio en sí y pues lo que sí noto que en realidad no tiene como gran cambio, pues sería como la postura del cuello e inclusive se puede notar como ahí está la manzanita que a la vez está también, se nota ahí prominente. Esto sería, yo a este cambio le daría como, no sé, un, ¿qué será? Un set 75, 80% comparado con lo que más adelante vamos a ver. Y entonces, el segundo ejemplo, pues sería esta. Y creo que en este es aún más notorio porque aquí se puede apreciar que también la zona del maxilar, pues se la, se le ha acomodado, al parecer la persona se sometió ante una cirugía maxilar porque de la zona del cuello, pues sí que, yo no noto mucho cambio, a lo mejor será por el cambio de luz, que sí se puede notar un poco más y, ¿saben? Pero de lo que sí no, es muy notorio, pues es que el que le hayan hecho la cirugía maxilar le impactó favorablemente hacia lo que sería la mirada ya que le hace tener una mirada más desarrollada en el después, en el antes, pues sí se nota la mirada más caída y todo por el mal desarrollo del que sería el maxilar. Ese sería el segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo, que para mí sería como el más destacado de ello, en el cual pienso que sí sería, o sea, aquí donde la cirugía realmente sí tuvo un impacto muy profundo en cuanto a la persona que se sometió, ¿vale? Sería este, miren. Aquí se puede notar el cambio, notablemente. Esto, todo esto, pues estas fotos las quedé en Instagram bajo el hashtag SurgeryOrtonatic, básicamente, sería cirugía ortognática. Bien, vale como sea, pues el chiste es que aquí está y se puede apreciar, bueno, además de que acá parece que se ha maquillado en una que en la otra, pero en la boca es como que tú dices, what the hell, what is that, ¿qué es eso, no? O sea, el cambio es brutal, brutal, o sea, en el área del maxilar, supongo que le han de haber quitado demasiado, o no, quién sabe cómo se habrá llevado a cabo la intervención, pero sí que para mí es impactante. En otro ángulo se vería de esta manera, de esta manera, y pues sí que la verdad tuvo un cambio impactante en cuanto, pues la figura, la figura que tiene en la, bueno, esto es notorio, esto es totalmente notorio. Este sería otro ángulo. Aquí, pues igual, este, yo sé que comparado con lo que la persona tenía anteriormente hacia después del, después de la cirugía, pues sí hubo un cambio brutal, pero si se dan cuenta en el suelo de la boca, ahí por la zona de la mandíbula, pues no posee la delineación mandibular, que básicamente es lo que, lo que haciendo mi win, pues sí se logra llegar a desarrollar y a obtener, pero sin embargo, a esto, o sea, teniendo en cuenta el antecedente clínico de esta persona, pues yo sí que le pondría, pues no sé, que un 80, 85 por ciento de, porque la verdad es que es muy brutal, o sea, o sea, igual si yo estuviese en una situación similar, la verdad es que también optaría demasiado por una cirugía, ¿sabes? Porque realmente la cirugía aquí sí que le afectó brutal, y pues bueno, aquí están estos tres ejemplos de lo que sería una cirugía ortognática, y pues bueno, ahora vamos a poner unos ejemplos de lo que con mi win, pues también se puede llegar a obtener, y igual la decisión, y los pros y los contras, te los dejo a ti para que tú mismo identifiques y pues veas si quieres optar por un método u otro, ¿vale? Este sería el primer ejemplo de lo que sería mi win, ¿va? Este sería el primero. Al parecer, esto lo saqué de una, también de Instagram, de la cuenta TonguePoster, por si lo quiere alguno checar por sus propios ojos, pues aquí están, ¿vale? Porque ya que Instagram es una de las plataformas donde se sube mucho contenido de un antes y un después acerca sobre mi win, de las personas que han llevado a cabo esta técnica, ¿vale? Yo aquí noto que en los dientes, o sea, sí que veo que hay como una mayor simetría en los dientes, es decir, como que se alineó básicamente, igual, dos años después, no es como que la mordida perfecta o lo que sea, pero mínimo sí que se nota una mayor simetría y corrección en el antes y en el después. Además de que en el después, pues hasta se ve más blanco los dientes, ¿no? Pero eso ya puede ser algún tema de iluminación o brillo o lo que sea, pero yo estoy hablando ahorita de simetría básicamente. Entonces, se puede notar que en el después de la persona, pues sí que hay una, o sea, la línea mandibular está mayormente marcada, esto es innegable de que se nota, se nota. La salud, la postura del cuello, pues parece ser un poco más recta y además de que también la musculatura, pues parece, se marca, se marca aún más en la persona que ya lleva estos dos años realizando MIUI. Me llama también la atención mucho sobre la alineación que hay entre los labios, en especial del labio inferior y de la punta de la nariz, o sea, le da como mucha, le da mucha simetría, ¿sabes? Esto le da demasiado estética al rostro. También me gusta mucho que tiene como este huequito que se realiza entre las mejillas y hacia los labios. Hay como otra línea que se puede apreciar en el cual los pómulos parecen sobre, resaltaron más que en el antes, básicamente. Me gusta mucho cómo tiene desarrollado también el músculo macetero. Aquí al parecer la persona lo estaba comprimiendo, lo estaba contrayendo, pero sí que de todas formas se nota aún más y pues bueno, la mirada y todo eso también, no sé si tiene mucho que ver, pero pues también se ve como una mirada más felina, ¿sabes? Como más alfa, básicamente. Ese sería el primer ejemplo, ¿vale? El segundo ejemplo, pues sería este. Y yo aquí también me gustó este ejemplo porque el ejemplo es bien notable, ¿sabes? En el antes yo veo que el chico pues tenía como la cara como inclusive como muy gordita y pues no se le veía como tan delineado. O sea, analizar mi wing, pues tanto como la musculatura del cuello se ve más marcada y también de la parte del rostro pues se ve más marcada y como más afilada, ¿sabes? Esto es por, me gusta por esto porque sí se le ve más afilado, más perfilado su rostro y eso le da como mayor visibilidad o estética inclusive a la boca, los labios. O sea, inclusive yo, vale, este, se puede notar que es más estético, más atractivo, incluso, ¿sabes? El, el, pues esto, esto es bien notable, o sea, yo creo que aquí el antes y el después también está muy marcado. Por eso pongo este ejemplo porque sí me llamó la atención. Este sería el segundo ejemplo de, de mi wing y el tercer ejemplo, lo deje al último porque igual, es uno de los que también me gustó, en especial porque, miren, como pueden observar, es la misma postura del, del, del chico, pero sí que en el, en el, en el después, pues se nota la barbilla como más prominente, o sea, más desarrollada, inclusive como, como si la parte maxilofacial se le hubiese acrecentado más hacia enfrente, la mirada se ve una mirada más alfa, una mirada más, como más penetrante, ¿sabes? Se, 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 se nota y además de que también la nariz se le ve más perfilada hacia con la barbilla y eso le da mayor estética todavía a su rostro. Se ve como un rostro de un, de un guerrero, ¿sabes? De un guerrero de Troya. O sea, y sí que la mandíbula, o sea, la alineación mandibular está pero que bien marcada y eso me gusta también bastante. O sea, me, me siento que le da mucha estética al rostro, en especial a nivel del perfil. Eh, pues, básicamente esto sería como, eh, pudiésemos, y esto no, este video básicamente es meramente informativo porque hoy en día es como tendencia de que muchas personas están dando cuenta de lo que es Mewing y de lo que pueden ellos, eh, mediante estos resultados obtener, pero, pues, bueno, esto al final de cuentas vale de cada persona y del problema, eh, del problema maxilar, de maxilofacial o maxilofrontal, pues, de cada persona. Eh, sin embargo, pues, hay quienes no tienen un problema tan fuerte, tan desarrollado y dicen, bueno, entonces, ¿por qué me voy a pagar por una cirugía que encima me valga millones o me valga miles de pesos o cientos de miles, no lo sé cuánto pueda salir una cirugía? Pero sí que sé que si existe una forma de no pagar tanto dinero y, pues, simplemente a base de la postura de la lengua y con esto puedes resolver muchos problemas, inclusive como la apnea del sueño, la sinusitis, eh, los problemas de deglución, eh, ya sea como la deglución atípica, eh, eh, el prognatismo y algunas otras, eh, fisiopatologías desarrolladas debido a un mal funcionamiento y mala estructura de la orofaringe y también de la articulación temporomandibular y toda esta parte, esta región del, del rostro y la cabeza y el cuello, pues, bueno, es una gran opción, es una gran opción, pues, el poderlo, eh, el poderlo, eh, eh, compartir y más que nada poner en práctica que cada persona lo experimente por ellos mismos y, pues, los resultados se queden para cada quien. Eso, pues, bueno, ya saben, mi win, se consiguen los resultados, eh, permanentes a base de años. Entonces, igual, puede que toda tu vida hayas vivido con la simetría facial y que dos años, al final de cuentas, no es nada comparado a todos los años que hemos llevado con una mala postura lingual y también con una simetría facial. Así que nada, esto lo dejo para, para una buena conciencia, para la persona que tenga capacidad de razonar y, y perciba totalmente la diferencia y, pues, ya saben, cualquier duda, comentario, lo que sea, pues, es recibido y, pues, como repito, esto es meramente informativo, no es para desacreditar en ningún instituto, ni ninguna rama de medicina, ni clínicas, ni, en realidad, esto es meramente compartir como, para eso son las redes sociales, para eso son los medios, las plataformas, para compartir con más usuarios y que si es algo positivo y alguien se puede salir beneficiado de ello, pues, adelante. Al final de cuentas, esto es para crear más conciencia también en las personas. Así que nada, chicos, pues, esto es todo de mi parte, espero que te haya gustado, ya sabes, si te gustó, pues, dale like, comparte y, pues, más que nada, a poner la postura, la postura ideal de tu lengua, ¿vale? Presiona hacia el paladar duro, como todo un hardcore guerrero. Así que ya sabes, esto es todo y, pues, chao.